Te ves más bien atendido, más abriga que el sol, la de los pies y pa' allá, un buen corazón tan sicón, te ves muy despejorada y la pared es una vuelta, y te estás más tocada, más tocada, más tocada que la cosa. Te ves más bien atendido, más tocada, más tocada, más tocada, más tocada, más tocada, más tocada. ¡Ella! 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 ¡Gracias!